Muy bien, lo que vamos a ver en este caso, en Historia Universal, es una sociedad, una de las principales sociedades antiguas del mundo, y que hasta el momento tiene una gran influencia en el mundo, que es India, que es la sociedad India, ¿correcto? Bueno, en cuanto a su ubicación podemos encontrar que se desarrolló en la península índica, la cual debido a su forma triangular se le conoce como subcontinente. La aparición de esta gran civilización se debió a la existencia de sus grandes ríos, que son el Janges y el Indo. En cuanto a sus límites, por el norte, limita con los montes del Himalaya, y el Hindukush, en el sur, por el océano Índico, al este con el Golfo de Bengala, y en el oeste con el mar Ará, ¿no? Si lo vemos en Google Maps, aquí vemos en este caso la ubicación de India, de lo que hoy actualmente es el país de India, no necesariamente, bueno, los límites actuales no necesariamente coinciden con los límites anteriores, pero en este caso, como mantienen en este caso su área central que viene a ser la zona de la península índica, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En el Alesia, al oeste, ¿no? Limita con el Golfo de Bengala, con el Mar Arábia. Mantienen aún sus límites con los que antiguamente se conformó la sociedad India. En cuanto a su evolución histórica, se remonta al Paleolítico Inferior. Se han encontrado utensilios en la zona de Rajantán, en Gurajat y Bihar. Fueron cazadores, recolectores, seminómales. Es en este caso que desarrollaron ciertos lugares que permanecían temporalmente y luego, en este caso, iban hacia otros lugares más fructíferos. Más adelante formaron asentamientos humanos, agrícolas, que lograron expandirse y utilizaron el cobre y el bronce. Si vemos eso, en cuanto a su evolución histórica, podemos, o tenemos en este caso, primero a la CIC, donde vindo. Tuvo un gran desarrollo urbano. Sobresalen las ciudades de Morenjo, Morenjo-Taro y Jarapa. Las evidencias señalan la presencia de animales domésticos y cultivos de trigo, cebada y alberjas. A partir del año 1500 a.C., el Valle del Indo se convirtió en un escenario de invasiones. Una de ellas fue la de los arios. Entre sus principales aportes de la civilización indo está el caballo de uso militar, que facilitó la expansión de los arios. El sánscrito, este idioma que se convirtió en el cimiento de la identidad india, y el vedismo que se convirtió en el cimiento de la civilización hindú. En cuanto al periodo védico, se desarrolló una rica tradición. Podemos encontrar la composición de los cuatro Vedas, que son poemas filosóficos. Aparece el Ramayana y el Mahabharata, entre los años de mil a ochocientos a.C. Aparece también el sistema de castas, basado en principios religiosos. La población se dividió en tribus, y su liderazgo de cada jefe se volvió hereditar. Como consecuencia de la especialización del trabajo, los oficios también pasaron a ser hereditarios. O sea, si usted era agricultor, pues sus descendientes también deberían mantener el mismo oficio. Esa era la concepción del periodo védico. De ahí la asociación india pasó por el periodo brahmánico, donde aparece la radicalización del sistema de castas. Se impone la religión brahmánica sobre la religión védica. La división social se determinaba mediante el nacimiento. Se profundiza la idea de la reencarnación. Ellos creían, en ese periodo no se obtuvo una creencia en donde las personas al morir volvían nuevamente a la tierra. Para el Veda, cada casta había tenido su origen en una parte del cuerpo del dios brahmánico. Por eso que, o sea, si tú eras de una casta determinada, mantenías esa casta toda tu vida y tus heredos mantenían esa ubicación. En cuanto al reino del Magadha, Magadha es uno de los dieciséis reinos dispersos en todo el territorio indio, con su capital Pataniputra. Se impone a los sacerdotes en el periodo brahmánico. La dinastía Shishu Naga, con su rey Bimbisara, logra, en ese caso, la supremacía sobre los demás reinos. Durante el gobierno de esta dinastía aparecen importantes reformadores religiosos, por ejemplo, el Buda, que se consideraba el iluminado, también llamado Siddhartha Gautama o el Mahavira. El Chandagupta Maurya derrotó, en ese caso, al último gobernante e instauraría otra dinastía, que en este caso son los Mahavira. Así vemos, en este caso, la civilización indiana transcurre por diversas dinastías, en donde hay una gran influencia religiosa. O sea, en sí, India es un territorio con una variabilidad de religiones, por eso no es tan, no suena tan sorpresivo que en ciertos periodos, por ejemplo, las religiones hayan sido dominantes a nivel social, por ejemplo, la religión médica o el brahmán. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta, a ver, tenemos que tener una apertura en mente. Ahí hay algo que en los últimos días estaba viendo. No, ¿qué haces nosotros? No, no. Ok, si nosotros vemos una religión propia, que es la católica, ¿ok? No es la única en el mundo. Existen muchas religiones que son totalmente respetables a la que tenemos. Entonces, pero sí tenemos que, si bien de repente no vamos a practicar esas religiones, pero sí tenemos que respetarlas y entendernas, ¿ok? Entonces, en el caso de la India, tal era la, tal influencia religiosa, ¿no? Que en este caso fue parte, en este caso, de también el dominio político. Por eso que vemos periodos, ¿no? Periodos en donde, en este caso, se ha virado o ha cambiado la forma, el liderazgo político. Por, en este caso, de influencia propia de las religiones. En este caso, en el periodo védico, en el periodo bramánico, vemos que en el periodo védico había un sistema, un liderazgo, y después pasaron otros. ¿Ok? Entonces, eso es frecuente. Y más en este caso, en las zonas del Asia. ¿Ok? Donde la religión tiene mayor influencia de la que ha tenido de repente la religión católica en el occidental de la Tierra. ¿Ok? En cuanto al imperio mauría, ya, antes de la formación del imperio, la civilización indú tuvo que enfrentar las invasiones de los persas al mando de Ciro y de los macedonios al mando de Alejandro Magno. ¿Ya? Chandangupta es considerado el gran unificador debido a que venció a Seleuco y estableció un imperio mauríaco. Ya, si recordamos lo que les acabo de decir, ¿no? En este caso, en el periodo bramánico, o en el periodo védico y bramánico, ¿no? En este caso, las sociedades eran más individuas, eran tribus interdependientes. Entonces, y que en este caso tenían cada uno de los jefes. Pero compartían, en este caso, una cultura muy similar. Entonces, estaban unidos. ¿Ok? Pero ya entre el periodo bramánico y luego Magda, empezó ya un proceso de unificación que se consolida con, en este caso, Chandangupta mauría. O sea, en el imperio mauríaco, que se llama imperio, porque ya, en este caso, es la unión de todas estas tribus que eran interdependientes, se juntan, en este caso, bajo un solo liderazgo. Y así es donde, en este caso, enfrentan las invasiones de los persas y de los masones, que eran ejércitos fuertes del periodo de la sociedad antigua. O sea, no eran tampoco, enfrentarse a ellos era prácticamente una invasión asegurada. Pero, en este caso, pudieron resistir. El más grande representante, en este caso, es Ashoka, debido a que con él, con este emperador, logró la máxima expansión, anexando, en este caso, Kalinga, lo que es hoy actualmente Orisa. Radical, él fue un radical seguidor de la religión bramánica. Sofocó, en este caso, sangueltas revueltas. Pero, este tipo de... Este ritmo que afrontó este emperador, hablamos de Ashoka, el máximo unificador, el que logró la máxima expansión, en este caso, de la sociedad hindú. En este caso, le provoca a él una crisis moral. ¿No? O sea, hay una crisis existencial que, en este caso, hace que Ashoka se convierta a una religión que, hasta el momento, todavía continúa... está viva, ¿no? Que es el budismo. Y que alguno lo haya escuchado, lo haya escuchado a la religión budista, ¿ya? Pero, en este caso, es una realidad muchos años de esa existencia. Y la vamos a ver aquí a grandes rasgos, ¿no? Defendió el concepto de la no violencia, la tolerancia religiosa, y predica el respeto hacia los maestros y ancianos. Es que la vida en ciertos momentos impone, en este caso, dificultades que uno... donde uno asume una decisión y un modo de acción. Pero ese modo de acción, al final, después, puede, de alguna manera, convertirse en tu propio cuestionador, ¿no? Es necesario, en el caso de Ashoka, ¿no? Se llegó a cuestionar que es necesario matar para poder lograr una sociedad grande, o sea, esa gente que va muriendo en el camino, es el costo para mantener un imperio. Eso fue lo que Ashoka le cuestionó tanto, fue algo tan, le pucó tal crisis que, en este caso, adoptó el budismo como otro, como otro estilo de vida, como otra forma de pensar. ¿Ok? Y eso lo aplica después a su estilo de gobierno. A su retiro del gobierno, debido a sus creencias, deja el imperio a manos de sus hijos, Unala y Dasarata, que más adelante encaminan al imperio a una década. Eso es parecido a lo que sucedió en el Tahuantinsu, no parecido, no veo que sea igual, sino que en la forma, Pachacute, Buenacapa, ¿no? Y al final, la división entra en manos que termina por una decadencia del imperio. En el imperio Gupta, ya, fue más un gobierno descentralizado. Sus dominios fueron reconocidos en las tierras del sur. Existe un exceso desarrollo cultural y la expansión del budismo. Ya, en gramática, Panini sistematizó el sánscrito, en matemáticas ideó el sistema numérico decimal que ustedes estudian hasta la actualidad, y en literatura se redactó, en este caso, es una guía que se conoce como el arte de amar, ¿no? Que se denomina el Karmazú. En el año cuatrocientos cincuenta después de Cristo, los Hunos, ya, el pueblo de los Hunos, saquearon el territorio indio, destruyendo muchos templos. Más adelante, la India volverá a constituirse en diversos reinos. el periodo imperial cae, y eso, hay una desarticulación, hay una desarticulación en diversos reinos. Pero, en este caso, no logrará la unificación hasta la llegada del Islam a territorio indio. ¿Ok? En cuanto a los aportes culturales de la sociedad india, en cuanto a la literatura, tenemos los cuatro Vedas, que es, en este caso, el conjunto de poemas de carácter religioso. son el Rig Veda, el Atarva Veda, el Sama Veda, y el Yajur Veda. De ellos, el Rig Veda es el más apreciado debido a que su tema central es la lucha contra indio. Es una divinidad de los Arios. Recuerden que los Arios fue un imperio que a inicios, ¿no? invaden ese territorio. Y Vitra, ¿no? Que es un dragón que simboliza los principios del cosmos, bien y el caos, Siempre hay una confrontación entre lo correcto, entre el bien y, en ese caso, el mal, ¿no? Siempre hay ese simbolismo, ¿no? De simbolismo. El Mahabharata se refiere más que todo a las guerras sostenidas por los Arios para conquistar la India. En el Ramayana se enaltecen las hazañas del príncipe Rama, que es la séptima encarnación del dios Vishnu, ¿no? Contra Ravana, que es el rey de los demonios. Entonces, son joyas que podemos incluso ver a nuestros días. Aunque, claro, necesitamos conocer mucho más de la historia de la India para poder interpretar correctamente estos escritos. En cuanto a la religión, ¿no? Como les he mencionado, fue, en este caso, India fue un territorio muy, este, en donde coexistieron varias religiones, ¿ok? Por ejemplo, el Brahmanismo. Es una religión de los años primitivos, de los primeros años. Se adora a Brahma como dios creador del universo. Se cree en la palingenesia, es decir, la transmigración inmigración del alma, ¿no? El alma puede, en este caso, salir de un cuerpo a otro. El budismo ya es fundado, como les había mencionado, por Siddhartha Gautama. Defiende la supresión del alma mediante la aniquilación de los deseos. Se alcanza el Nirvana en la extinción de toda ansiedad, ¿no? Que es el, ¿cómo se llama? Que es el momento supremo. Él lo considera como el momento supremo. Entre los postulados del budismo está, por ejemplo, no matar a ningún serpiente, no tomarlo ajeno, no decir lo contrario a la verdad, no tomar bebidas embragantes y no faltar a la casa. Es decir, un sistema en este caso en donde el objetivo máximo en ese caso era el propio serpiente. ¿Y en dónde alcanzabas ese máximo esperado que te ofrecía el budismo en el Nirvana? ¿Ok? En un grito vamos a poder entender un poquito mejor en ese caso el budismo. Y en el caso del hinduismo, el hinduismo cree en el karma, en que los actos humanos determinan el futuro del alma y en la reencarnación. ¿No? Existe una trinidad suprema para el hinduismo. Brahma que es el dios creador, Vishnu que es el dios conservador y Shiva que es el dios destructor. ¿Ok? Aquí es donde no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Cuando por ahí nos hace algo malo de repente comete un error y dice cuidado con el karma, ¿no? O sea, claro, es una frase que lo hemos abordado de una manera más coloquial, pero en sí en este caso es la base de una religión o de la religión en este caso hindu. ¿Correcto? Entonces, para tener, para poder en este caso tener una idea clara de la sociedad india, ¿ya? Tenemos que recordar, ¿no? India pasa por un periodo por un periodo en este caso evolutivo, ¿ok? Primero los primeros habitantes, ¿no? Los de la situación del indo, ¿ok? Que en este caso fueron unas sociedades donde sobresalen las ciudades, ¿no? Por ejemplo, y morían el jodaro o el jarabe. Hay evidencias que señalan presencia de animales domésticos, ¿no? Y cultivos, como trigo, como la cebada, como las algodones. Pero en este caso después esta sociedad fue invadida por los sardos, ¿ok? En los aportes netamente de los hindos tenemos el caballo como uso militar, ¿no? Que facilitó en este caso la expansión de los sardos, el sánscrito como idioma de cimiento de la sociedad india, y el vedismo, ¿no? Que se convirtió en el cimiento de la civilización india. Luego viene un periodo vedico, ¿no? Es un desarrollo de, es un periodo de rica tradición, ¿no? Donde se componen los cuatro, los cuatro veas que son poemas filosóficas, ¿no? Aparece un sistema de castas, ¿no? Basado básicamente en principios religiosos, ¿no? La población se divide en tribus y de aracios es por cada rica tradición. Luego viene un periodo bramánico en donde se radicaliza el sistema de castas, se impone la religión bramánica sobre la rena védica, ¿no? Entonces hay un cambio en cuanto a la a la visión social, ¿ok? Viene el periodo del reino del Magada donde Magada es uno de los dieciséis reinos dispersos en el territorio, ¿no? Y en este caso la Inesía Shishunaga con su rey Vimisara logra la supremacía de Magada sobre el resto, o sea, y eso mismo y en este caso es un proceso de, ¿cómo decir? De nacionalista, ¿no? O sea, es todo lo que tenemos costumbres muy similares nos vamos a unir, entonces, de donde nació en este caso la unión de la asignación hindú, nació en este caso desde el reino del Magada, ¿ok? Pero en este caso, este periodo llega a su fin con en este caso el triunfo de Chandangupta que derrotó en este caso al último gobernante ¿no? de este de esta dinastía ¿no? de esta última dinastía y en este caso instala la dinastía Maurya El Imperio de Maurya ya es la unificación se concreta la unificación de todos esos reinos ¿no? Y en este caso pueden resistir invasión ¿no? Ashoka es el más grande es otro aparte de Chandangupta Ashoka es considerado también otro de los grandes pero en este periodo llega con él se llega a lograr la máxima expansión de la situación india ¿correcto? y y finalmente el Imperio Gupta ya fue un imperio descentralizado donde ya los reinos empezaron nuevamente a dispersarse y no logran unirse hasta la llegada del Islam ¿no? Si tenemos que recordar aporte literario los cuatro deas en la literatura ¿no? El Veda el Atarbaveda el Samaveda y el Yajur Veda En cuanto a la religión ¿no? Hay una convivencia religiosa primero el Brahmanismo es una religión primitiva el budismo ¿no? Defiende la supresión del alma mediante la anificación de los deseos ¿no? Para alcanzar el el estado supremo y el hinduismo cree en el karma en que los actos humanos determinan el futuro del alma y también cree en la recarnación Para los hinduistas hay una trinidad suprema el Brahma que es el dios supremo el Vishnu que es un dios conservador magia y el Shiva que es un dios destructor ¿ok? Entonces como les había mencionado vamos a ver un pequeño video antes de terminar la clase sobre el budismo ¿ok? Para que ustedes puedan entender un poco mejor esta religión que es subsistencia en la actualidad Una de las religiones con mayor cantidad de fieles en el mundo no atribuye su espiritualidad ni sus creencias a ningún dios es la religión más numerosa e influyente del no teísmo no teísmo no teísmo no teísmo con no teísmo no teísmo no teísmo El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un dios creador o absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal. Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños. Para el budismo, el vacío, el silencio y el mundo de lo insinuado sobre lo manifiesto son esenciales. Al día de hoy, todavía no se sabe exactamente cuándo tuvo origen el budismo. Los primeros registros que existen son de unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, cuando el emperador indio llamado Ahsoka se convirtió al budismo y lo transformó en la fe oficial del imperio mauría, el primer gran imperio de la India. De esa época datan los primeros registros escritos del origen de esta religión. En ellos se habla de su fundador, un hombre llamado Buda, que vivió cinco siglos antes de Cristo en el norte de la India y predicó allí su doctrina. Buda era hijo de una familia rica de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama. Su padre lo rodeó de un extraordinario lujo con una intención muy noble. Creía que de esa forma apartaría a su pequeño niño de toda tristeza. Así es que fue creciendo Siddhartha, ignorando que existiera la posibilidad de dolor, sufrimiento, incluso la misma muerte. Pero lo inevitable sucedió cuando Siddhartha era aún un adolescente. Fueron cuatro hechos que lo transformaron para siempre. El primero de ellos, un encuentro con un débil anciano. El segundo, con un enfermo convaleciente. Y el tercero, con el cuerpo de un hombre muerto que era llevado a su entierro. Así fue como comprendió por primera vez que la enfermedad, la vejez y la misma muerte eran un destino común para todos los que tuvieran vida. Pero el cuarto episodio fue tal vez el que más lo impactó. Fue un encuentro con un religioso que se encontraba en la pobreza porque había renunciado al lujo y todos los placeres materiales para encontrar allí su paz espiritual. La admiración fue tan grande que decidió seguir su ejemplo. Siddhartha abandonó su palacio y su familia para convertirse en un ermitaño. Los siguientes siete años los pasó en un bosque, castigándose y extenuando su cuerpo buscando encontrar su propia paz espiritual. Pero ni los días y noches sin comer ni las heridas en el cuerpo lograron el objetivo y comprendió que por ese camino no lo lograría jamás. Una noche, sentado bajo un árbol y sumido en profundos pensamientos, encontró la lucidez y se le reveló toda la verdad. Siddhartha llegó a la convicción de que ambos extremos, el lujo y el ascetismo, estaban lejos del camino corriente y que el verdadero camino era el intermedio, el que lleva a la serenidad y a la instrucción del espíritu. Desde ese momento su nombre cambió a Buda, que quiere decir el despierto o el iluminado, y pasó los siguientes cuarenta años predicando hasta que la muerte lo encontró. Sus discípulos siguieron transmitiendo sus enseñanzas por los siglos de los siglos, expandiendo la religión por el mundo hasta convertirla en la más importante del no-teísmo. Bueno, un poquitito de lo que es el budismo, para que ustedes puedan conocer un poco más de esta religión. Nos vemos en cinco minutos para, en este caso, la clase de Historia del Pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!